El segundo capítulo del curso se refiere a los principios de la dosimetría y a la definición de las cantidades y las unidades relacionadas con la dosimetría. Este es muy importante porque para conversar tenemos que saber de qué estamos hablando para conversar del tema. Entonces en este capítulo hay varias secciones. Se va a definir el campo de radiación, o sea, cómo se define la radiación que hay en el ambiente, con qué cantidades están involucradas. Y luego también se va a definir las cantidades relacionadas con la dosimetría, las cantidades fundamentales. Y también se va a repetir un poco la interacción de los electrones con la materia, la interacción de los botones con la materia. Y después la relación que hay, y esta es la parte muy importante, entre el campo de radiación y las cantidades dosimétricas. En otras palabras, cómo se define la radiación que hay en el ambiente y cómo esto tiene que ver con el cálculo de la dosis en un material. Y después se va a ver lo que se llama la teoría de cavidades que está relacionada con los detectores. Los detectores usan esta teoría para medir la dosimetría. Cabe señalar que en la detección de la radiación y en la medición de la dosimetría se hace de manera aproximada. Porque si nosotros queremos saber cuánto absorbe un tejido, digamos, una parte de pulmón, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Tendríamos que tener, en teoría, para ser exacto, tendríamos que tener un tejido de pulmón que sea capaz de medir la energía que ha absorbido. Se sería un pulmón detector. Y eso no es posible. Entonces se usan materiales pequeñitos que nos den la energía que absorbe ese material. material. Y eso se puede medir por carga acumulada, con corrientes, etc. Pero ese material no es el pulmón. Entonces se tiene que hacer una transformación, una equivalencia. Todo ello, pues, se le llama la teoría de cavidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces, un poquito recordando, ya saben ustedes que la osimetría de la radiación empezó desde el inicio. Al principio no se sabía mucho. Y, como saben también, hay gente que murió por irradiarse demasiado porque no sabían cómo protegerse. Una víctima de ello fue la científica Marie Curie, que ganó premio Nobel de física y de química, pero que no sabía cómo protegerse. Y también, el tema tiene que ver con las aplicaciones de la medicina. Cómo determinar la dosis. Es muy importante en estos campos. Obviamente, la radiación con las energías que se tratan en la física médica tienen efectos dañinos. Dañinos, entre comillas, ¿no? Porque de lo que se trata es eliminar células cancerígenas. O sea, dañina contra las células cancerígenas. Pero también con la radiación no hace diferencia. También destruye células buenas. Y eso significa que en un tratamiento de una terapia de cáncer, el ejercicio consiste en irradiar de una manera tal que se elimine la mayor cantidad de células cancerígenas, pero con el menor número posible de células buenas. No va a ser nunca perfecto, o sea, que siempre va a haber células buenas que mueren, pero, por supuesto, en estos cálculos basados en este curso, nos tienen que dar una predicción antes de irradiar a un paciente tenemos que calcular cuánto sería el daño en los tejidos sanos. Y una vez que se hacen esos cálculos, también se le llama planeamiento, finalmente se pasa a irradiar al paciente. En otras palabras, antes de irradiar a un paciente se hace una simulación matemática con los conceptos que se saben de la física y luego se hace una comprobación experimental con un fantoma, con un maniquí y con detectores reales se hace una especie de simulacro para ver cuánto recibiría cada parte del cuerpo que importa. Ya, como tercera etapa, recién se va a irradiar hasta 100. O sea, que primero se simula matemáticamente, luego se hace en un maniquí y después se puede irradiar al paciente. No es, pues, una cosa tan tan sencilla, ¿no? Por eso que ustedes están aquí estudiando la maestría. El término dosis nos señala la historia que ya se usaba antes, ¿no? La dosis de medicamentos, ¿no? El término médico, ¿no? Y a algunos que les gusta la botella también tienen su dosis de alcohol. Bueno, viene de esa época el término dosis. Pero ahora se usa para la dosis de radiación. entonces, hay también necesidad de diferenciar algunos conceptos. Hay lo que se llama la energía depositada en un medio, sea por radiación directa mente ionizante o indirectamente ionizante. Hay una deposición, se deposita una cantidad de energía. Deposita. Y luego se va definiendo los elementos para calcular la dosis de la radiación. Bueno, de eso es lo que vamos a tratar en este capítulo. Repetimos entonces lo que usted ya sabe en el capítulo uno, rápidamente, la radiación puede ser no ionizante o puede ser ionizante. Pero no ionizante, pues, es directamente ionizante, que son las partículas cargadas, electrón, protón, partículas alfa, etcétera, y las indirectamente ionizantes, que son los rayos X, los rayos gamma y los neutrones. ¿Cómo es que se define el campo de radiación? ¿Cómo se caracteriza la radiación? Hay que ponerlo en números porque la física es una ciencia fanática de los números. entonces, una radiación que es en el fondo un bombardeo con partículas. Si yo estoy en un punto, lo que tendré que saber cuántas partículas están pasando. ¿Cuántas partículas están pasando? Eso tengo que saber. Y además, la energía que transportan esas partículas. es lo que me define la radiación. Pero además, también tendríamos que saber en qué dirección se están moviendo esas partículas, en qué sentido. de modo que todo eso tiene que ser bien definido para ver contra qué estamos luchando. El número de partículas es el número de partículas que han sido emitidas, transferidas o recibidas. ¿No? Es eso. Después, se tiene la energía radiante. Esas partículas llevan energía. Y por lo tanto, están llevando energía. Y esa energía que lleva se le llama energía radiante. Claro, de una manera muy simple, decimos que si hay n partículas que están pasando por un punto dado y que cada una de esas partículas, cada una de esas partículas tiene la energía E, entonces, la energía radiante será E por N. Esa es una definición lógica. Pero dijimos también que no solamente interesa el número, también interesa la dirección. Entonces, uno define un punto, por ese punto pasa una partícula en una dirección dada que está que está dada por un ángulo sólido, está pasando en un tiempo T y que esa partícula tiene energía E. O sea, definen posición, definen tiempo, definen energía y definen dirección en la que se mueve la partícula. Esa sería la descripción del campo. Ojo, que esta es para una determinada partícula, puede ser protón, por ejemplo. Pero por ahí pueden pasar muchas partículas. Bien. Por eso que tenemos N de J. J es el tipo de partículas, el número de partículas. Por un punto pueden ser muchas partículas. Ahora bien, nosotros tenemos que definir también un término que se llama la fluencia de partículas. La fluencia de partículas. ¿Cómo se puede definir el número de partículas que pasan por un cierto punto en el espacio? Para ello se define el punto P y un pequeño círculo diferencial de área que esté perpendicular a la dirección en la que están viniendo los partículas. Las partículas. Entonces, si tenemos esto, podemos también imaginar que si hay partículas en diferente dirección que pasan por un punto P, podemos hacer que la diferencial de área, el pequeño circulito cambie de dirección para que en algún momento sea perpendicular a una de estas direcciones. así es como se genera una espera que está rotando alrededor del punto P y que en cada dirección cuenta el número de partículas que lo están atravesando perpendicularmente. de modo que así es como se termina definiendo la fluencia, la fluencia. La fluencia es el número de partículas que pasan por un circulito que tiene un área diferencial de A. por lo tanto será en unidades metro al cuadrado, metro al menos dos. Esa es la definición de fluencia, el número de partículas por unidad de área. Y claro, si es que tenemos acá que el circulito tiene un ángulo teta respecto al al de partículas, pues ahí será simplemente por coseno de teta. Y dijimos nosotros que también nos interesa la energía radiante, no solamente el número de partículas, sino la energía radiante. Tenemos entonces que la energía radiante es igual a la energía que atraviesa el área diferencial de A. Por entre diferencial de A. Sus unidades serán Joule por metro cuadrado. Y si las partículas son monoenergéticas, entonces la fluencia de energía será igual a la fluencia de partículas multiplicado por la energía de esas partículas. No siempre es así, obviamente, porque pueden haber partículas diversas de energía. Una simple derivación matemática nos lleva a la definición de la fluencia diferencial en energía, que es derivar la fluencia con respecto a la energía. diferencial. Esta es la energía diferencial. También se le llama espectro de la fluencia de partículas. Y lo mismo se aplica para la energía radiante. si se deriva la energía radiante con respecto a E, se tendrá el espectro de la fluencia en energía. El espectro. Lo hemos explicado en el video que ustedes han visto un poquito para qué sirve. acá tenemos por ejemplo el espectro de energía y de partículas, fluencia de partículas, fluencia de energía de un espectro de rayos X. Se trata de los rayos X producido con una máquina con 250 kilovoltios y que se han añadido a estos un filtro de un milímetro de aluminio y 1.8 milímetro de cobre. El material en el que se produce los rayos X, el blanco que se llama, es tungsten. Se han puesto un filtro inherente de 2 milímetros de verilo. Entonces se tiene acá dos espectros. El espectro de la fluencia de partículas que está en líneas continuas y el espectro de fluencia de energía que está en líneas interrumpidas. José, una pregunta. Dígame. ¿Esos filtros son para eliminar la radiación dispersada? ¿Así se puede decir, no? Es para eliminar las bajas energías y tener espectro como se llaman más duros. en este espectro de rayos X se tiene una cosa continua desde un mínimo hasta un máximo y hay algunos picos que tienen que ver con los picos cuánticos de la capa K. La capa K alfa y beta. O sea, como ustedes saben, cuando se produce fotoeléctrico o compton, hay desocupación de niveles y luego el átomo al tomar su lugar estable va a emitir radiación característica. Por eso lo importante aquí es que vean que hay dos curvas. Una es la fluencia, el espectro de fluencia y partículas y otra así en interrumpidas el espectro de fluencia y energía. Y aquí hay diferencia que sería bueno que ustedes lo compren. a ver qué pasa acá. Pues una pregunta, yo he visto un libro que se llama Duderstand que también hace, son unas fórmulas parecidas a las que usted menciona pero un poco más larga con los, con esos, con esa definición que hizo al inicio de cuatro dimensiones se podría decir de ángulo sólido, energía, con eso se podría demostrar, se podría decir estas ecuaciones. Claro, pueden ustedes usar cualquier libro, el tema es que hay veces cambian la nomenclatura, es bueno ceñirse a uno. Bueno, para terminar esta clase acá se define las cantidades diferenciales, entonces hay la fluencia diferencial de fluencia con el puntito arriba que es diferencial que significa la variación respecto al tiempo, también se le llama tas, tas, ¿no? Si se deriva con respecto al tiempo, pues aparece que es la diferencial de las fluencias partículas y también que tendría la diferencial de la fluencia de energía. a ambos diferenciales se llama tasa, o sea, cuando uno habla de tasa, quiere decir que está hablando de una diferenciación respecto al tiempo. Es así como se define un poco el campo de radiación. Ustedes traten de ver qué relación tiene estas cantidades con la descripción de la radiación que hay en un ambiente. Eso voy a pasarlo entonces al classroom para que tengan ustedes todos estos videos y lo estudien con cuidado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No me refería, profe, al libro, sino a la ecuación de transferencia radiactiva de Marcos. Ah, pues tú estás hablando ya de teoría. Acá estamos hablando de las definiciones. De las definiciones. Cuando tú te metes en las teorías ya hay una gran complejidad. Aquí estamos definiéndola para que ustedes comprendan qué significa la fluencia. Antes de meterse a hacer ecuaciones complejas tienes que comprender con toda claridad qué significa cada símbolo de una ecuación compleja. ¿Me dejo entender? Sí, profe, ya sí está bien. Si no, quería saber si estaba relacionado o nada. claro, estas son las definiciones. En una definición no hay fórmulas, son definiciones. Así como tú, por ejemplo, defines la velocidad, ¿qué cosa es la velocidad? La derivada de la función respecto al tiempo. ¿Qué cosa es la aceleración? La derivada segunda de la función respecto al tiempo. ¿Qué cosa es la masa? Tal cosa, etc. ¿Qué cosa es la fuerza? Tal cosa. Muy bien. una vez definido todas ellas, tú dices, existe una relación, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, ya sabes qué es la fuerza, qué es la masa y la aceleración. Claro, lo que tú estás hablando ya son cosas más complejas, pero para comprender esas cosas complejas, tienes que comprender los elementos de ese cuestión. Muy bien, muchachos, espero que hayan aprendido, que hayan expresado no tan mal. Si tienen una última pregunta, encantado. Profesor. Sí. Profesor, tengo una duda, profesor. Viendo las unidades, ¿la tasa de fluencia es lo mismo que flujo? También se le llama flujo, sí. Alguno se llama flujo. ¿Ves? Ahí tenemos un problema, cuando tú lees un libro diferente, entonces ya un poco se confunde, porque la tasa de fluencia de partículas se le llama flujo en otro lado. Ese es el tema, pero las cantidades al final son las mismas. ¿Otra pregunta? Bueno, Jonathan, veo que están muy interesados, están muy bien, te felicito. Y más bien, nosotros, muchachos, me parece. una pregunta. Al menos, a ver, cuenta, cuenta. ¿Hay algún libro donde extraiga todas estas definiciones que usted muestra? A ver, mira, caray, ¿tú estás leyendo el libro del organismo que es enorme, grandazo, o no? No, profesor, ese no, ese no. Pero justamente, esta diapositiva de acá, están basadas en un libro muy grande, ahí están todos los detalles. ¿No has entrado a ese libro? No, pero, me gusta. Radiation Oncology Physics, este es el libro, entras al Google y te lo da grato y se lo oías. Para eso se ha hecho. Ya les conté la vez pasada que en el Perú se creó la maestría en física médica en el 95 y con el Organismo Internacional de Energía Atómica, entonces la, había, por supuesto, en los países desarrollados también, pero el organismo se dio cuenta que había que difundir esto en el mundo, en desarrollo, e hicieron este libro con estas diapositivas. O sea, si usted me dice qué libro tiene, ese libro que está acá, se llama Oncology Physics, Radiation, Oncology, y Física, que tiene muchas páginas. ¿Quién de ustedes ya leyó ese libro? Porque desde ahí deben estudiar, a ver. Ahí estoy siguiendo, profe. Yo también lo he leído, doctor, pero no particularmente estos temas, sino la parte ya de más adelantado donde es del comisionamiento, de los asesoradores y todo eso. Claro. Yo les podía recomendar, yo tengo acá un montón de libros en físico, pero de la conclusión que yo tengo es que cuando tú lees otro libro, como ha visto Jonathan, usan otros términos. Es la misma cosa para otros términos. Entonces, uno termina confundido. El flujo, la cosa de fluencia en partículas, es mejor utilizar los libros que utilizan las mismas nomenclaturas. Pues, una pregunta. Diga, Jonathan. Relacionado con el, con lo de la física médica, usted creo que mencionó en un momento que hay una ley donde dice que los físicos, debe haber mínimo un físico médico en un hospital. Yo estaba revisando la ley 28.028 y ahí habla más que todo de las licencias. Quisiera saber en qué ley podría encontrar eso que dice que en un hospital debe haber un físico médico. Entonces, usted me puede ayudar. Ah, no, no. Lo que hay son licencias y las licencias tienen varios aspectos. Licencia personal, que es para que uno pueda trabajar como físico médico y licencia de una instalación. Usted tiene que ver la licencia de la instalación. Entonces, para que un equipo de rayos X funcione, tiene que tener un, 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 tecnólogo, un físico médico, o sea, ahí tiene una lista de condiciones. Uno no abre el laboratorio, digo, no abre la instalación. Pero, eso tiene desde una cierta fecha, porque, que sé que en el caso de que hayan hospitales que ya tienen años, ya tienen equipos de rayos X, medicina nuclear, ya antiguos. No, no pueden, no, no pueden, no pueden funcionar si no tienen su físico médico. Porque hay una licencia de equipamiento. O sea, tienen que ponerse como que en regla, algo así. O sea, no puedes tú tener una máquina sin responsable. Ya entendí, profesor, muchas gracias. Voy a volver a leer la ley. Claro, profesor Lucía, si va, si hay una máquina de rayos X, va el físico, va el IPEN, y de haber, dice, ¿quién es responsable de esta máquina? Si no hay físico médico, no hay un un dosimetrista, bueno, ahí no conozco los detalles, ese no puede funcionar. En el INEM, profesor, ¿debe haber más de uno? ¿O habrá actualmente? ¿Más de uno qué? Físico médico. Ahí hay un montón. Claro, no puede haber, no puede funcionar sin físico médico. Hay varios. Profesor, seguimos las preguntas de la próxima clase porque ya no me da la voz. Ya, profe. Cuiden bien, guarden sus preguntas. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego, profe. Hasta luego. 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 Hasta luego.